¡Venidoscopares! ¡Venidoscopares! ¡Fueron de la línea! ¡Dómetro! ¡Venidos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Cinco! ¡Esperjanos! ¿Cuál es su profesión? ¡Dónde! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! Llegarias en el auditorio En el auditorio Bien, desde todas las partes, todo el personal energético de la Secretaría de Educación, terminamos esta ceremonia de acción y agradecemos a todos ustedes vuestra presencia.